Le tengo que contar, lamentablemente, otra desgracia. Porque esto ha sucedido en Tarija. Una menor fue abusada, en realidad, desde sus 13 años. El agresor es su padrastro. El sujeto ya fue prendido. Ella procede a confesarle de que quién habría sido su agresor, que su padrastro. Que ya le agredía desde los 13 años. Producto de este hecho de violación, la adolescente, que tiene cierto grado de discapacidad, dio a luz a su hijo a sus 14 años. Su padrastro, quien aprovechaba de la condición de la menor, la agredía sexualmente en reiteradas ocasiones. Y tras que la menor confesara lo ocurrido, este sujeto fue remitido a celdas policiales. Ella comienza a darle confianza, ya que la menor nunca quiso hablar sobre este tema. Es ahí que, bueno, ella procede a confesarle de que quién habría sido su agresor y su padrastro. Ella le agredía desde los 13 años. Y producto de esa agresión sexual, ella tendría a ese bebé que ya tiene dos años de edad. Vivía con el padrastro y como a sí mismo con su madre. Sin embargo, que ustedes conocerán, en el municipio de Yunchara, tomando en cuenta que es un lugar del campo. Cuando la madre salía, el padrastro aprovechaba de agredirla a la menor. Inmediatamente nosotros, puesto en conocimiento ante el Ministerio Público de esta situación, nosotros procedemos a sacar el mandamiento de atención. Esta persona ya ha sido atendida.